Juegos baratos de PC y consolas en G2A.com, descuento para futuras compras con el código H360, información en la descripción. No pienso hacer ningún tipo de introducción, pero es que ni una, señores. Breakfast, adelante. Vámonos con autobús. Madre mía, cómo he salido. Madre mía. Frenar es de pobres. Es offline, eh. Los nombres son, digamos que, reales de jugadores, pero es offline esto. Ya habrá tiempo, madre mía. Venga, pa' adentro. Cabemos, cabemos. ¡Cabemos! ¡Perfecto! Esto es muy fácil. ¡Adiós! 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 ¿Qué ha pasado aquí? Pero, ¿qué ha pasado ahí? ¡Hijos de puta! No pasa nada. Todo en orden. Tengo el autobús al 79%. ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Ay, no, no, no! Por aquí no paso. ¡Joder! Dios, si están reventados ya estos autobuses. Un poco más. Venga, hasta luego. Lo siento. Lo siento. No pasa nada. ¡Gira, gira! Tengo mi autobús al 65%. Controlado. De momento controlado. Aunque ya no puedo hacer tantos gilipollas. Tira, 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 tira. Subirá mucho esto, eh. Ahora sale de la curva. No me gusta. Bueno, estamos sextos. El autobús al 63%. Son tres vueltas, así que tengo que conservar un poco. A ver, Proxers. Me podría haber hecho trompear muy fácilmente ahora. ¡Ojo interior! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, bueno. Increíble. Increíble. Magia de nuevo la pista. Quieto ahí. Ya estamos quintos. Aquí la IA se estampa siempre en esta curva. Pero yo no. Igual sí, depende. ¡Caro contra ellos por su culpa! ¡Ha sido por su culpa! Pierdo tiempo. Daño el autobús. Vamos, lo he clavado. ¡Lo he clavado! ¡No! Me están dando. Me están dando. Y me han dado un buen golpe, eh. Joder, 48%. Menos de la mitad en... En poco más de una vuelta. Y son tres. Tenemos un problema. No pasa nada. Venga, hay que remontar. Es que si me abro mucho aquí, me van a destrozar. Es el problema. No, estos se van a dar. Lo que no quiero es comerme un accidente de estos ahora. Porque el autobús... Es que el autobús está ahí reventado, joder. No pasa nada. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre, pero qué hacéis! ¡Taraos! A ver, ¿por dónde paso yo ahora? ¿Por dónde? Es que no puedo ir a lo loco. No puedo ir a por ellos porque me quedo sin autobús. ¡No, no, 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 no! ¡No! 21 por... 20 por ciento. 18. Y en llamas. Chicos, está controlado. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? No pasa nada. No pasa nada. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de curvas! Que no podía pasar. No había sitio. No pasa nada, repito. El de atrás está peor que yo. Bueno, más o menos. Igual. ¡Joder! A ver, no podemos hacer el tonto ahora. No, pero... ¡No! O sea, es que este ha frenado súper pronto. El de atrás me ha dado, evidentemente. ¡Joder! Y ahora llega la curva de la IA. El volante está un poco extraño, ¿no? No pasa nada. ¡Joder! ¡Qué lento voy! No corre esto. ¡Venga! ¡Vamos! ¡14 por... ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? Me han dado... ¡Ay, Dios! ¡8 por ciento! ¡Vamos! ¡8 por ciento! ¡Para la vuelta entera! Todo esto no... No tiene buena pinta esto. Y yo sé que no hay autobuses parados en medio de la nada, ¿eh? Creo. A menos en la vuelta anterior no había ninguno reventado en medio de una curva. Que es bastante habitual. ¡No! ¡No me deis! ¡Joder! Es que no puedo ir a dar. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me quedo sin autobús! ¡Madre mía! Ahí hay uno, pero solo uno. ¡Uy! ¡Otro! ¡Dios, qué susto me ha dado! ¡No sabía que estaba ahí! ¡Madre mía! ¡Esto es la hostia! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! Paramos puestos, ¿eh? Lo veo. Lo veo. ¿Lo hago por dentro? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Lo tengo aquí. ¡No! Ya está. 5%. Me he dado un poco, pero vale. Vale, queda una frenada y luego la última curva. Todavía gano. Esperad que gano, porque la última curva es donde se estampan ellos. Y están muy pegados. No digo más. Imposible. Tanto no se van a estampar. El tema es, voy a acabar yo porque a la mínima que me dé un golpe estoy... ¡Adiós! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Joder! Voy a cementerio. Voy a intentarlo a tope y por dentro. Nah, es que no voy a poder. Me voy a comer los autobuses. No, no, pero que hay aquí que no. Yo, tira, 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 tira. ¡No! 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 Se ha roto el autobús. La meta está aquí. Yo he tirado para adelante a ver si colaba. Pues se hubiera acabado, no sé, pero igual tercero, ¿eh? Porque había... No sé lo que ha pasado al final. O sea, no me he enterado de nada de lo que ha pasado. Había un montón de autobuses destrozados de la vuelta anterior ahí. Y no había forma de pasar. Esto es un espectáculo. Vamos a disfrutar de la repetición. Mi autobús está, no sé, por ahí atrás, imagino. No lo veo. Era amarillo. Ahí está, lo veo, lo intuyo. Ahí está, es amarillo. Sí, señor. Y, bueno, al principio es cuestión de acelera. Pasa por donde puedas. Y sabes que... Madre mía. Sabes que va a haber daño sí o sí. Y en la primera curva no he tenido tanto daño como esperaba. El problema ha sido aquí. Un autobús verde, este que tengo a la derecha, se ha venido contra mí de golpe. A ver si lo veo. Ah, es que no se ve. No se ve. Ahí está. Es que... Se ha ido por mí. Ha ido por mí deliberadamente. No me jodas. Eso me ha quitado un montón. Y a partir de aquí ya, pues bueno. Bueno, era cuestión de controlarlo muy relativamente. Vamos a seguir viéndolo porque es que ha sido... Ha sido un cacho muy gasto final. Míralo, míralo. De lado. De lado. Joder. O sea, más allá de lo gracioso que es verlo, a nivel técnico, esto es un escándalo. Madre mía, ese autobús rojo. No sé cómo iba ahí. Yo los he pasado a los dos ahí. Mira detrás. Qué liada. Qué liada, por favor. Ahí está, por dentro. Bueno, bueno, increíble. Increíble que apurada. Adiós. Le he mandado... Uy, ha sido mi culpa. Sorry, no pasa nada. Le he mandado contra el muro. Qué espectáculo. He remontado mucho, pero ya me ha costado a partir de aquí. Ha sido más bien por lo que ha pasado en la... En la primera curva de la segunda vuelta, creo que ha sido, ¿no? Que se ha desmadrado todo, me parece. No estoy muy seguro si ha sido en la segunda vuelta o en la tercera. Y luego ya el final, que hay que ver el final porque... No sé, igual voy a elegir una cámara lejana, que puedes poner cámara libre, lo cual está muy bien. Y voy a ver qué ha pasado, a ver qué autobuses estaban en marcha, cuáles estaban parados, porque es que no me he enterado de nada. Yo he visto ahí un montón de cosas, he acelerado y he dicho, sí, llegamos bien. Pero con el 6% que le quedaba al autobús era imposible. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Sí, aquí ha sido donde me he liado con ellos. Porque me he comido el autobús de delante o, bueno, quería evitarlo. Ahí se ha liado a la bestia. Y todos, todos los hemos dado. Eso lo tienen que arreglar, es cierto, es gracioso, pero esto es un fallo, evidentemente, porque el 90% de los autobuses se van contra el muro. Me estaba llevando ahí no sé qué historia. Sí, aquí es donde me han dado, ¿no? Sí, pero aquí no se ha liado aún, ¿no? Dios, 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 Dios mío. Madre mía. Y aquí es donde los dos de delante se estaban dando de hostias, exacto, y yo no tenía sitio, es verdad. En dos curvas yo no veía nada. Sí, vale. Aquí ha sido, sí, aquí ha sido. Ahí estaban los dos dándose, pero por todos los sitios. Y yo aquí no sabía, no sabía, no podía pasar por ningún sitio. Y aquí era cuestión de, pues nada, a ver qué pasaba. Me he ido por fuera, pero el que tenía detrás, ese blanco me ha dado y ya se ha liado. Es que no, no tenía sitio, claro. Madre mía, madre mía. Madre mía. Pues eso. Evidentemente. Se veía venir. Ay, madre mía, vaya show. Vaya puñetero show. Vamos a ver el final ya. Vale, y esto es lo que ha pasado. Ahí llegamos. Ahí había un montón de autobuses destrozados. Sí, ahí estaba mi autobús. Se van contra el muro. Y yo aquí, mira, fijaos cómo iba de lado, aquí acelerando a tope. Y evidentemente al final, pues nada. Esas hostias que no han sido muy fuertes, no han sido enormes, pero con el 6%. Pues nada, señores. Esto es Grefg. Sale a la venta mañana, día 14 de junio en Steam. Después de más de 4 años en Early Access, por fin llega la versión 1.0. Esta ya es la 1.0. Pero bueno, como aún no hay gente o apenas hay gente con esta versión, pues no puedo mostraros nada online. Pero mañana, que sale a la venta, día 14, haremos un directo a la tarde. Imagino que a eso de las 6 de la tarde ya veremos, no tengo nada confirmado. Jugando online, versión 1.0, con la gente que se compra el juego. Y lo he dicho, un auténtico cachondeo. Un juego que a nivel técnico es descomunal, lo que se ve. Y creo que el que busque desahogarse un poco, aquí lo tiene. A la venta también en consolas PlayStation 4 y Xbox One en noviembre. Pero hasta entonces, versión de PC a partir de mañana. Lo he dicho, día 14, directo. Haremos a las, imagino que a las 6 de la tarde. Y de paso, con un sorteillo de una clave de este Eurofest para Steam. Pero bueno, eso será a partir de mañana. Muchas gracias, nos veremos. Hasta luego. Y autobuses, cortacésped, coches normales, camionetas. Lo importante es hacer eso normal. Y este juego realmente lo tiene. Vale, hasta luego. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina